Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día voy a hacer un unboxing de un producto para cargar baterías. Este producto lo compré porque últimamente he estado adquiriendo linternas que utilizan pilas 18650 como la que ven acá. Ambas la usan, una de ellas es recargable por micro USB, sin embargo para el cuidado adecuado de nuestras pilas preferí tener un cargador dedicado para así andar siempre trayendo un par de pilas cargadas. La ventaja de este cargador es que además me permite cargar pilas de Nickel Metal Hydrate, además de las Leon que vienen en este tipo de baterías, las 18650. Es inteligente, tiene una pantalla, bueno vamos a ir de a poco. La marca de este dispositivo es X-Star, es para dos baterías, también hay uno para cuatro. Son cargadores independientes, por lo tanto puedo cargar de una o de a dos baterías al mismo tiempo. Lo otro importante que tiene es que si es que necesito cargar una batería rápido, soporta hasta 2A. Por lo tanto la cantidad de tiempo que necesito para cargar por ejemplo una batería de 18650 como esta, disminuye bastante. O si tengo tiempo, lo otro simpático que tiene es que tiene 0,25A. Puedo hacer una carga lenta y así alargar la vida útil de mis baterías. El modelo es el X-Star Rocket SV2, soporta como les comentaba hace un rato baterías de Litio Ion, de Nickel Metal Hydrate, además de Nickel Cadmium y otras más. Las características, pueden ver aquí las características técnicas, el input. Lo bueno es que también tiene para cargar desde el auto, cosa que viene incorporada acá. Que para mí como viajo mucho es bastante cómodo y como les comentaba además de baterías de Litio Ion, también carga de Nickel Metal Hydrate y de Nickel Cadmium. Lo otro simpático es que optimiza la carga, como pueden ver aquí es que utiliza distintos tipos de técnicas para cargar las baterías de Litio Ion. Y además para las baterías de Nickel Metal Hydrate utiliza carga por pulso. Eso optimiza la vida útil de nuestros equipos. Lo compré por Ebay, llegó bastante rápido y aquí están todas las baterías que soporta. Desde la 32650 hasta la 10440, la 10440 es el mismo tamaño que una pila AA normal. La 32650 es una pila parecida a la D, también soporta pilas de Nickel Metal Hydrate, de Nickel Cadmium, desde AAA hasta A y DSC hasta D. Para comentarles no más que las pilas del Ion, IMR, etc. El número, los primeros dos números indican en milímetros el grosor. En este caso la 18650 es que tiene 18 milímetros de grosor o diámetro y 650 milímetros de largo. Está hecho en China, pero es un cargador utilizado por mucha gente, especialmente en el mundo del vaping. Esas personas que en vez de fumar vaporizan líquidos y expelen alto humo y hacen trucos porque la mayoría de los vaporizadores usa pilas 18650. Esa era un poco la introducción que les quería dar, vamos a dejar la chachara. Hay distintos modelos que pueden utilizar, estaba entre esta y la SkyRC 3000. La ventaja de la SkyRC 3000 es que además es programable y permite determinar el miliamperohra o la capacidad miliamperohra de la batería. Viene bien envuelta. Este es el cargador, ya lo vamos a usar. Este es el cargador de pared que soporta 110 y 220. Finalmente este es el cargador para el auto. El cargador para el auto se introduce ahí al igual que el cargador de pared. Aquí además incluye un papel, estoy tapando de atrás el número de serie porque con ese número uno puede meterse en la página web de X-TAR y verificar que efectivamente es original. Este es el manual que lamentablemente viene en chino pero no es tan difícil de entender la operación del equipo. Voy a sacar este protector. Trae un botón aquí y como les comentaba hace un rato puede cargar distintas tamaños de pila porque tiene este resorte ajustable. Y las carga individualmente por lo tanto no es necesario cargarla de a pares. Voy a enchufar y vamos a seguir con este unboxing y mini review. Ahí estoy haciendo un zoom. En estos momentos está cargando a 1 Amper. Determinó que esta batería estaba cargada. Obviamente la había cargado hace un tiempo atrás con el otro cargador más portátil al que le hice un review pero que no tiene pantalla. Voy a dejar un link en la descripción del video. Y está cargando también individualmente la pila de Nickel Metal Hydrate. Este botón me va permitiendo cambiar la corriente con que cargo. 0.5, 1 Amper, 2 Amper. Y si quiero cargar a 0.25 Amper tengo que hacer doble clip. Eso es básicamente el funcionamiento. Un cargador de calidad. No tenía un cargador de estas características que me permitiera cargar tanto Nickel Metal Hydrate como Liyon. Así que estoy bastante contento con el resultado. Son un poquito más caros que los cargadores normales. Pero un cargador de calidad permite mantener las pilas en perfecto estado. Que duren más. Y principalmente evitar incendio. Porque las pilas, especialmente las pilas de Liyon y Liyon. Como tienen mucha capacidad para descargar rápidamente. Mucho amperaje de descarga. Puede producir un incendio. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.